Freddy Borrala, DJ Lo Mejor del Mix ¡Y en nuestro volumen 80! ¡Mera Jove! ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero Donde el viento suena el fuego Y a mí me toque sufrir Y a mí me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no saca la herida Ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolato Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tanto como te olas? ¡Felicido! 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 A la gente de Manta, Puerto Viejo, Chones, Bahía ¡Allá vamos! Mejor me voy de esta vida, Mejor me voy de este mundo Y así no sacra la herida, No cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero, Tanto como te idolato Y siempre eres mi sociego, También mi recuerdo trato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Nuestro volumen es esta, De las dos, La única, Las tres Marías Morar de amor, cobardía es, En este mar, lo cura es Nunca el amor, Paga como él Por eso lloro, Con un hilo, Pinto el recuerdo, De los cariños, En mi vida, Lagrimones Hoy me siento, Y un sol de, Mi alma respira, Oh, la herida, Viendo a mis lindas, Tres Marías Pa' que lo baile a mi Ecuador entero, Fabián Coronel, Allá en Lombra, Lombra es mía Cuando se busca, Y no se hagan, El amante une, Te voy a pasar Morar cobarde, Para que otro día, En este espíritu, De este mundo No importa, Ser cobarde, La risa y el llanto, En la vida, Es el consuelo, Para todo hombre Los muertos, En sus tumbas, Exhalarían, Un gendito, Viendo a mis lindas, Tres Marías Cuando se busca, Y no se hagan, El amante une, Te voy a pasar Morar cobarde, Para que otro día, En este espíritu, De este mundo No importa, Ser cobarde, La risa y el llanto, En la vida, Es el consuelo, Para todo hombre Como un muerto, En sus tumbas, Exhalarían, Un gendito, Viendo a mis lindas, Tres Marías Música Y otro exitazo, De porquesta Música 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 Niña, Te pido, Escucha, Me anhelo, Niña, Dulce niña, Te quiero, Oh niña, A veces me parece ver la luz, Y otra solo tengo oscuridad, Porque no te interesas por mi amor, Chiquilla solo a ti, Te quiero de verdad, Niña, Niña, Cariño, Te adoro, Te quiero, Niña, Dulce niña, Te quiero, Oh niña Música 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 Niña, cariño, te adoro, te quiero Niña, dulce niña, te quiero Oh niña, más pienso que tú juegas con mi amor Que para ti soy algo sin valor No sabes que yo vivo para ti Chiquilla solo a ti, te quiero de verdad Nadie jamás, jamás podrá quererte así Pues siento tanto amor que aún te puedo dar a ti Aquel, aquel que tú no tienes para mí Nadie jamás, jamás podrá quererte así Pues siento tanto amor que aún te puedo dar a ti Aquel, aquel que tú no tienes para mí Para que lo baile todo el Ecuador Y el mundo entero Suena, me da ropa Suena, me da ropa Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo Yo también te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Siga, 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 siga bailando Siga, siga, siga Cuatro, me da ropa Movidito, movidito Juntitos los dos juntitos De tu cuerpo sale el chispa Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntitos los dos juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Abrí la puerta Me fue sorpresa Pues no sabía si había una fiesta Me vi tomando Whisky con soda Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailaba como una fiera Bailamos juntos Y como broche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito Juntitos los dos juntitos De tu cuerpo sale el chispa Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntitos los dos juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Siga, siga, siga bailando Siga, siga, siga Por favor, olvídame Si el cariño que te pido No me lo quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor, olvídame Odiame si quieres Pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegue Con los sentimientos de mi corazón Llenargo Llenargo A bailar, a gozar Llenargo Llenargo La primerísima Música Música Aunque me duela Dejaré a Daniela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después yo sé que moriré No quiero que ella tenga compasión No quiero que ella tenga compasión Aunque me ha roto todo el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Que vivan los compadres Que vivan los guaguas Que vivan los taitas de los guaguas Música Ay compadrito Mueve el ponchito Con este ritmo Bien chicherito Ay compadrito Mueve el ponchito Con este ritmo Bien chicherito Música Y a la comadre Teresa Juana Si vale un trago Que yo lo pago Y a la comadre Teresa Juana Si vale un trago Ay que yo lo pago Música Vámonos Vámonos Música Y a la comadre Compadre Mi compadre Bienvenido a la fiesta Y a la comadre Teresa Juana Si vale un trago Que yo lo pago Y a la comadre Teresa Juana Si vale un trago Ay que yo lo pago Sirva compadre Sirva Salud Música 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 Y a la comadre Música 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 Te pido que me mires un poquito más Música Y al mirarme comprenderás Música Te pido que me mires un poquito más Música Música Y al mirarme comprenderás Música Que te quiero 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 Si no frías Que te quiero Que te quiero Si tu amor Quieres no podrías Música 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 Te pido que me mires un poquito más Música Y al mirarme comprenderás Música Te pido que me mires un poquito más Música Y al mirarme comprenderás Que te quiero 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 Sino mía Que te quiero Que te quiero Sin tu amor Vivir no podrías Música 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 Loco, loco Así me llama la gente Por quererte tanto Este amor imposible Este amor imposible Este amor imposible Eres linda patrona Ya te llamo como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu humilde Dios En la noche En la noche la montaña Cante grana lo escucho Delicada y muy triste Es la voz de mamá Agua que no se bebe Déjala correr Agua que no se bebe Déjala correr A mi linda gente De manta Coño de grado Música Loco, loco, loco Música Loco, loco Así me llama la gente Por quererte tanto Este amor imposible Este amor imposible Eres linda patrona Tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu humilde Dios En la noche la montaña Tan bella Tan bella lo escucho Delicada y muy triste Es la voz de mamá Agua que no se bebe Déjala correr Agua que no se bebe Déjala correr Y escucha lo que dice la canción ¡Oh, boquizana! ¡Qué rico! ¡Goladio! 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 мотрito Desde cuando los conocí, estoy perdido en tus ojos y en esos labios dulces y roncos. Por ti se agita mi pecho y ya no puedo dormir. El día que no te veo, yo me quisiera morir. Yo sé que muchos andamos detrás de ti a la vez. Ya estamos enamorados de la cabeza a los pies. Con todos tus guayas, a mí me debes pegar. Soy el único que quiere, llévate hasta el altar. Quiero que sepas, Cholita, que desde cuando los conocí, estoy perdido en tus ojos. Y en esos labios dulces y roncos, por ti se agita mi pecho y ya no puedo dormir. El día que no te veo, yo me quisiera morir. Yo sé que muchos andamos detrás de ti a la vez. Y estamos enamorados de la cabeza a los pies. Con todos tus guayas, a mí me debes petar. Y el único que quiere, llévate hasta el altar. Y el otro que quiere, llévate hasta el altar. Y la patina, coquete. Chau, chau.